La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, no pierde su humor y al concluir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que el Estado en Colombia no viola los derechos humanos. Pero no es solo ella. Como si estuvieran compitiendo por quien hace reír más al país, el presidente Duque reconoció la existencia de casos de abuso policial, pero que no es algo común, que no son sistemáticos y en todo caso son investigados, judicializados y sancionados. Desconociendo así las 289 muertes a cargo de la policía en el solo periodo 2017 a 2019, como lo confirma Medicina Legal, de las cuales solo el 0.69% ha terminado en condena, como claro ejemplo de la connivencia estatal con las actuaciones de la mal llamada fuerza pública. Son voces, simples voces que reafirman que no hay peor ciego que quien no quiere ver, como sentencia el saber popular. Pero también expresión desnuda de lo que es el poder y el autoritarismo que lo refrenda. De ahí que, entrando a una segunda sesión de chistes, el presidente afirme que no existen motivos para la protesta, la cual es propiciada por algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y generan lucha de clases, y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad. ¿Qué dirán los millones que padecen desempleo y no tienen ingresos seguros ni suficientes para que en sus hogares no se padezca hambre ni afán por no tener con qué cancelar el arriendo mensual o seguir recibiendo el servicio de energía, agua y gas, que ya no son derecho sino mercancía? ¿Qué dirán de igual manera los familiares de las docenas de asesinados a lo largo de dos meses de intensas protestas? ¿Qué pensarán las 84 personas que perdieron al menos uno de sus ojos, producto de impactos con balas de goma? ¿Se reirán o llorarán las 1.790 personas que sufrieron lesiones producto de los casos que se suceden, según Duque, de manera esporádica, pues según él no son sistemáticos? ¿Y cómo será el dolor que les recorre su cuerpo a las 106 mujeres que fueron víctimas de violencia basada en género? Como lo registra la campaña Defender la Libertad, asunto de todas. Pero no sigamos de chiste en chiste, mejor miremos hacia el ESMAD y el conjunto de la institución policial, los agresores protegidos por quienes hacen de humoristas. Según las directrices oficiales, las armas que usan los antidisturbios, que más bien parecen escuadrón antiderechos, son de baja letalidad, afirmación desmentida por las decenas de muertos que sus balas de diverso tipo han dejado a lo largo y ancho del país en sus más de 20 años de existencia. Armas, accionar, tácticas operativas e ideologías dispuestas para tratar a la población a la que dicen proteger como enemigos. Un actuar con el cual, a lo largo de su existencia, deja testimonio de 1. Uso excesivo de la fuerza, con golpizas y tratos humillantes, incluidos ultrajes sexuales a mujeres y personas LGBTI. 2. Tácticas altamente violentas para disolver concentraciones y movilizaciones, incluidas las manifestaciones pacíficas. 3. Insubordinación y falta de acatamiento a las autoridades civiles locales y obediencia exclusiva al mando policial dependiente del Ministerio de Defensa. 4. Incapacidad absoluta demostrada para cumplir satisfactoriamente y con respeto a los derechos humanos, sus funciones de prevención e investigación de los delitos que ocasionalmente se cometen en el marco de las protestas. 5. Uso fraudulento de municiones y proyectiles de dotación para incrementar su letalidad y potencia destructiva. Entre ellas y entre otras, uso de balas recalzadas, rellenas con metralla y trozos de metal, reemplazo de balas de goma por canicas y esferas de cristal y metálicas. 6. Uso eventual de machetes, armas de fuego ocultas en uniformes, cuchillos, caucheras y otro armamento no convencional. 7. Disparos de gases lacrimógenos y otras municiones en línea recta, buscando impactar a quienes protestan, contrariando con ello los protocolos para su uso. 8. Focalización de su accionar violento en contra de quienes realizan registros de sus actuaciones y procedimientos, contrariando expresamente lo dispuesto en el artículo 21 del Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, que consagra el derecho de los ciudadanos a filmar los procedimientos policiales. Estas reiteradas actuaciones, perpetradas de manera arbitraria y contraria a los mandatos legales y constitucionales, son motivo suficiente para demandar su desmantelamiento. 8. Como lo han dicho y reiterado, infinidad de voces, entre ellas las organizaciones protectoras de los derechos humanos y reunidas en la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, así sugerido en el reciente informe titulado El escuadrón móvil antiderechos y la supresión violenta de la protesta. 9. Una demanda que tiene mucho más sentido de ser concretada, toda vez que en sus actuaciones el ESMAD demuestra estar en contra de las mayorías a las que debe estar sometido y proteger, transformándose en la práctica en un cuerpo de choque privado al servicio de una clase minoritaria. 10. Un desmantelamiento que debe ir a la par de la reforma de la policía, para que deje de ser formada y funcionar como parte de las Fuerzas Armadas, para que supere la doctrina del enemigo interno y por tanto para que se reencuentre con sus vecinos y vecinas, en desarrollo de una nueva doctrina que la someta a la sociedad y no la haga enemiga de ella. Sin miedo a su politización, como argumentan en otro mal chiste en el gobierno, pues más politizada y privatizada no puede estar. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y hagan parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.